Hola, hola, ¿qué tal chicos? ¿Cómo están? Espero que muy bien. Acá el profe Juan Antonio desde Arica, Chile. ¿Cómo están ahí en el chat? Que uno puede entrar y ver a 30 personas ya en línea. Ya llevan 20 likes. Gracias, menos de un minuto. Es como que arrancar de la mejor manera este directo. Claro, te motiva y da muchas ganas de estar acá y de continuar haciéndolo. Ya van más de 110 semanas consecutivas. Está Ángel Melía ahí en el chat, saludando también. Bien, está Jaquino, está Ryan Corich, está Test01, que parte de inmediato. Hola a todos, espero que estén bien. Soy nuevo en esto del Gailbreak y aplicaciones con Twix. ¿Alguien me podría explicar qué hace esta aplicación? Según entiendo, es un explorador de archivos, ¿cierto? Sí, eso es. De acuerdo, el tema es que hay que tenerlo. Funciona principalmente con toda facilidad gracias al Gailbreak. Entonces, ha surgido la pregunta, yo al ver sus comentarios y también si ustedes han estado en estos directos, habrán notado que preguntan bastante sobre Phil Zapparayo Esquince. Y hay una respuesta actualizada que tengo que dar respecto a lo último que fue mencionado en las últimas oportunidades. Así que, está Cubradio ahí en el chat. Está Ale Ortiz también, saludando desde Argentina. Está Marión Valladares, saludos, profe desde Honduras. Un poco desesperado, ando esperando el Gailbreak, pero Marión, si te llega a desesperar, te vas a ir a 15.5 y ya podría a lo mejor despedirte el Gailbreak. Entonces, por un largo tiempo quizás. Así que, calma nomás, calma. Estamos todos en la misma. Yo también estoy igual. ¿De acuerdo? Estamos todos, o la gran mayoría que están ahí o esquichas, están en la misma condición. Israel Zeus también, saludando desde España. Está Denis Alexander también ahí, saludando en el chat. Está Don Darío Castillo también desde Guayaquil, Ecuador. Me gusta que me digan de dónde son. Se ve bien internacional la cosa, al menos hasta ahora. Está también Adrián Landero. Buenas tardes, profe. Fernando también moderando ahí en el chat. ¿Cómo está ahí? Feña. En Chile, Fernando. Les decimos Feña a los Fernando. Feña. No sé si sea igual en México. Ofer, te dirán, que lo he escuchado bien común. Pero Feña, ¿cómo está ahí, Feña? Bueno, está Iván Alvaladejo también desde Puerto Rico. Alexis Pastén. Benjamín Marta. Mitch Benja, ¿cómo está ahí? Desde México también ahí, saludando. Está Franco YouTube. Y ahí llegué, profe, diciendo, hey, Roberto Martínez, te he visto varias veces desde Suiza. Roberto, podríamos hacer un podcast con suscriptores. Ayer se grabó un podcast con suscriptores. Y es un podcast que está en portuñón. Así lo voy a decir. Ese es el idioma en el cual se encuentra el podcast. Fue igual un desafío tener a un invitado cuya lengua nativa no sea principalmente el español, sino el portugués. Y había otra persona que hablaba español y yo entonces era portuñón. Así que estuvo bien bueno el podcast. Tengo que evitarlo. Así que ayer ya fue grabado ese podcast. Y, bueno, me gustaría que si tú no has estado en un podcast con suscriptores, lo dejes acá en los comentarios. No en el chat en vivo, porque el chat en vivo se va cuando termina la transmisión. Sino que vayas a la sección de comentarios y me coloques tu arroba y tu usuario de Twitter. ¿De acuerdo? Ah, Feña se oye bien. Ah, Feña. Un diminutivo. Ofer, Feña, Fernando, ya tú sabes. Así que, para que estén en el podcast con suscriptores. Estuvo bien bueno ayer, hay que decirlo. Me gusta hablar con ustedes. Tener este espacio, al menos que ocurra mensualmente. Pueden ser hasta dos veces en el mes a veces lo he pensado. Para también agradecer. Imagínate, el que estén acá ahora conmigo o en vivo o viendo la repetición, para mí significa mucho. De verdad es un motivo de gratitud. ¿Ya? Así que veamos quién más está acá en el chat. Así que, Roberto Martínez, si querés estar en el podcast, déjame ahí tu arroba de tu Twitter, tu usuario. Está Cubrayo también saludando ahí en el chat nuevamente. Jesús Cabrera, saludos, profe, después de tanto tiempo. Sí, Jesús, me da gusto verte otra vez. Gracias por estar acá. En vivo está el capo Escarlata desde Colombia. Eres muy grande, profe, dice Israel. Israel Zeus, buen nombre Israel. Andrix, ¿cómo estáis? Saludos, profe, aquí estamos. Andrix, vi tu tweet. Ahí de que, ay, se fue a abril. Llegamos a mayo. Tranquilo, hombre. Uy, Andrix. Un abrazo grande, Andrix. Seguimos acá con David Arevalo. ¿Cómo estáis, David? Está Don Comedia. Mira el nombre, Don Comedia. Esa onda. Está el capo desde Argentina. La tecnología del Yelbeck, también saludando. ¿Cómo estáis? Está Ham ahí también en el chat. Deseando que salga el Yelbeck para iOS 15.1. Es un buen deseo. Es un buen deseo. Y qué pasa con todo esto de iOS 16 y que se viene y estamos aún sin Yelbeck en iOS 15. Fue parte de la conversación del podcast con Mañana, ¿de acuerdo? Yo quería ver qué opinaban los suscriptores respecto a esto, a la llegada de iOS 16 y sin tener Yelbeck aún. Así que se viene bien bueno. ¿De acuerdo? Está Robert Mendoza. Recuerden el hashtag, si te leo like. Si están ahí y leo su comentario, eso me obliga a mí a leer más y que quiero más likes. Pero al final es para que podamos interactuar. Porque hay varias personas que están ahí escuchando y se agradecen. Cuando comparten también el enlace, gracias. Pero comenten, interactuemos. Esa es la idea. Por eso también el podcast con suscriptores. Hablar con personas como tú. Conocer tu punto de vista relacionado con las noticias de la semana sobre el Yelbeck. Está Dennis Alessander también, Omar Alias. Hola, profe. Saludos desde Argentina. Cuénteme si es Afin Aborich, al presidente de Chile electo. No voté por él. ¿De acuerdo? Pero lo respeto como es mi presidente. Como es la autoridad. La Biblia dice aquello, Romanos capítulo 13, versículo 1. Que las personas deben someterse a la autoridad superior simplemente. Son puestas por Dios. No resistir a ellas. Porque el que resiste a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste. Pero pueden ver, buscar en Google, Romanos 13, 1. Aparece así, literal. Así que hay un respeto hacia él y oramos en la iglesia por él. Para que Dios le dé sabiduría para gobernar al país. No es fácil hacerlo. Habría tenido un inicio de año un poco complicado. Como quizás nuevo gobierno, quizás. Pero no hay un... El respeto siempre está. Así que mi dependencia en realidad no es con el presidente, es con Dios. Es a él de quien dependo. Principalmente. Totalmente. ¿Ya? Así que... Eso puede, Omar. Está Matías Barrios. Barrios desde Paraguay. Ajale, Mati, ¿cómo está ahí? Está Carlos Sánchez. Salud desde España. Cambié de teléfono y esperaré en 15 segundos. Ya no es tan malo tampoco. Podría ser peor Carlos Sánchez. Podría ser peor. Podría ser un 15.3, un 1.4. Pero imagínate. Profes, ¿cree que este mes salga el Yelbre? Bueno, Capo Escarlata ya está jugando a las fechas. Y uno ya... Yo pensaba en mi mente, si ya llegamos a abril y se va, ya en realidad no sé qué pensar. En el sentido de que no quiero atreverme a dar más fechas, sino que ya que salgo cuando esté listo. Como también lo dice la gente en Twitter, ¿no? El ETA, ¿cierto? El tiempo estimado de liberación. El estimated time to arrival. Que es la sigla en inglés de tiempo estimado de liberación que ya... Y otros desarrolladores también han ocupado esa expresión. Que salga cuando tenga que salir. Así de simple. No me aflijo ya. Veamos acá. No me quiero perder más comentarios. Está José Camacho desde Venezuela también. ¿Cómo estáis? David Arevalo. Gerardo Campo. David, te he visto varias veces también acá. Y deja tu usuario de Twitter para que podamos hablar. Saludos desde Puerto Rico. Profe, no hay manera de tener Carblich sin Jailbreak. No, Ricardo Vera Martínez. La única forma debe tener Jailbreak. ¿De acuerdo? Y hay, claro, hay tutoriales que te muestran cómo tenerlo sin Jailbreak. Hay que entrar a unas páginas, pinchar en anuncios, tocar anuncios, hacer pagos. Y no, no, no. Carblich es solamente con Jailbreak. Hola, profe. Quiero oír ya el papá. 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 Quique. David Arevalo desde Nueva York. Bacán. ¿Qué pasó, Memo? Soldado caído. Tenía problemas. Fui a la App Store y me hicieron actualizar. ¿Pero qué problema tenía ahí, Memo? Bueno, no te voy a decir. Tenías que haberlo solucionado así. Es de curiosidad nomás, Memo. Total, ya está actualizado. ¿Qué le vamos a hacer? ¿Pero qué le pasó que fuiste a la App Store? Samuel y Pablo preguntan por el tema de Filsa. Sí, ya vamos a hablar. Creo que hoy día el directo va a durar un poco menos. Tengo esta actividad que es sábado por medio, una actividad de la iglesia y me tengo que ir un poco antes. Entonces yo creo que vamos a empezar a hablar del título en el minuto 20, yo creo, en vez del minuto 30. Cuando lleguemos al minuto 20, o sea, en unos 10 minutos más aproximados, vamos a estar hablando ya de Filsa. ¿De acuerdo? Así que no creo que voy a estar 60 minutos. Tengo que terminar de acá. De hecho, estoy vestido. Por eso, una camisa, un chalequito, un chaleco, no sé cómo le llamen en sus países. En Chile estamos en otoño, entonces está un poco más frío. Profe, yo me quedé en 14.51, dice Cubrayo. Tengo Uncover, pero quiero comprar un iPhone 13. Dice, ah, ya, bienvenido a iOS 15.3. No quiero perder mi hielo, soy colombiano y vivo en Boston. No, es re difícil Cubrayo, o sea, te van a un teléfono. Mira, yo, a mí me llegó mi iPhone 13 en febrero y venía con 15.2.1. En febrero, marzo, abril, dos meses después, mínimo ese teléfono tiene que venir con 15.3 o 15.3.1. A lo mejor viene en 15.4. Así que, ojo con aquello, ¿ya? Porque, claro, si me dices que no puedes estar sin jailbreak, es difícil la situación en ese caso. Me voy a decir, me va a saltar de un 12 al 13. Algunos que dicen que no vale la pena, yo no lo sé. Yo no tenía un iPhone 12, tenía un iPhone X. Y de un X a un 13, claro, el cambio es terrible, es gigantesco. Me pregunta José Estrada, ¿cómo firmo aplicaciones sin jailbreak, como Watusi? Bueno, en la descripción de este video estoy haciendo un sorteo ahora de 5 accesos anuales. Bueno, a esta altura ya son como 11 meses en realidad, pero da lo mismo. Como de 11, 12 meses. La idea es poder tener una aplicación instalada que te dure un año. Bueno, entonces, puedes ganarte un acceso gratis. Y los pasos están en la descripción. Y la idea es que ese sorteo gratis se lo puedan ganar todos ustedes. ¿De acuerdo? O sea, no todos. Pero me gustaría que fueran los... Lo pudieron comprobar aquellos que estuvieron en el directo pasado. Yo les dije, vayan al sorteo, sigan los requisitos, manden las capturas y escriban. Vengo del directo. Oh, si es que nunca has ganado nada. También escribir. Yo nunca he ganado. No sé por qué participa tan poca gente. Aunque en el anterior superó las 400 participaciones. O sea, que el Twitter es alto. ¿De acuerdo? Es un número bien amplio. Pero yo me pregunto, ¿qué pasa? ¿Por qué no entran? Porque de repente cuando hay videos donde anuncio el sorteo, el video puede tener, supongamos, mil visitas. Dos mil. Ya, dejémoslo en dos mil visitas. Pero participan 400. Ah, pero es el 25% que participó, que vio el video. Sí, pero ¿qué pasa con ese 75% que no entró al sorteo? ¿Creen que no van a ganar? ¿Creen que no sirve? ¿Creen que es falso? ¿Creen que, no sé, las posibilidades son tan bajas? ¿Qué es lo que dice Fernando? Ya nos toca ganar de nuevo. Llevo más de un año sin ganar. Fernando, me detuve en los sorteos. Tú te diste cuenta. Llegó un punto en el cual ya no, ni siquiera tenía cabeza para hacer sorteos. Y ahora sí me dio un poco más de tiempo para hacer dos sorteos. Y tengo, Fernando, tengo licencia de iMazing ahí para regalar. Tengo que hacer el video y después anunciar en el video hacer el sorteo. Bueno, a lo que voy es que me pregunto por qué. ¿Por qué no entran a participar? Y de hecho, los videos donde se anuncian no tienen 2.000 visitas. Tienen 3.000, 4.000, 5.000, 6.000, 7.000, 8.000, 9.000 visitas. Y que de 9.000 interactúen, 400 uno espera por lo menos la mitad. ¿Cierto? Por lo menos la mitad. Pero no sé por qué no participan. Por eso yo les digo. Si estás viendo el directo o estás en la repetición, vayas a Twitter y escribas, vengo del directo. ¿Saben qué pienso a veces? Que no tienen cuenta de Twitter. También pienso que algunos dicen, no, no tengo cuenta de Twitter. Entonces, uno dice, ¿en serio? Cuando ustedes ven el noticiero, todo gira en torno a Twitter. O Reddit, pero principalmente en Twitter es donde se mueve todo. ¿Ya? Así que, pero en fin, vayan, anímense. ¿Está el tutorial? ¿Está el sorteo? ¿El enlace del sorteo? Está ahí en la descripción. ¿De acuerdo? Ya me puse a hablar y me salieron muchísimos comentarios. Vaya, profesor, ahora cambié mi iPhone 6S. Dice Adrián Landeo. Y el equipo me dijo que actualice a 15.4.1. Porque no tuve otra opción. ¿Le puedo interesar CheckRain? Yo creo que cuando salga CheckRain, para iOS 15, no está todavía, vas a poder hacerlo. Así que no te sientas mal. Tu dispositivo es compatible con ese jailbreak, pero el jailbreak todavía no está para ese iOS. Pero no te muevas de ahí, ¿de acuerdo? Cuando salga 15.5, no vayas, por favor, a actualizar. Francisco Aguilar dice, me aburrió la espera y me fui a 15.4.1. Ay, Fernando, Francisco. Francisco. Bueno, también hay cosas buenas en 15.4, ¿no? Ya. Sin llorí. Te lo digo con cariño, ¿no es cierto? Tú sabes que con lo que hemos hablado, pero ya. Ahí nomás. Benjamín dice que quiere una licencia. Entonces, vayan a participar en la descripción. No participan en los sorteos porque piensan que de todos modos no ganarán. Eso es lo que dice el Lachi Barranco. Y tú, Lachi Barranco, ¿tú participas? Eso es lo que quiero saber. Mira, está Bapi Bananto. Bueno, dice, yo ya participé. ¿Toca o no toca? Bueno, escribe. O sea, terminando este directo, participa. Sube las capturas. Yo voy a revisar los mensajes y coloca. Vengo del directo o yo nunca he ganado. Y pon las capturas de pantalla que ahí se piden y listo. Chicos, es subir capturas de pantalla. Es lo más difícil del sorteo. ¿Ya? Yo no subo. Estoy siempre paciente. Dice Alex Matos. Ok. ¿Qué es lo que dice acá? Julio César Ríos Ángeles. Hola, profe. El Yelbre de Taurín. Está cerca. Al menos de acuerdo a lo que dijo el desarrollador. Coolstar que necesitaba cumplir siete pasos. Y de los siete lleva seis. Entonces, algo le ha frenado en este último paso. En el séptimo paso para estarlo consiguiendo. Así que, eso. ¿Qué es lo que Basu? Cubrayo dijo algo y Fernando le está respondiendo. Ay, no me lo quiero perder. ¿Dónde está Cubrayo? A lo mejor Cubrayo compartió una teoría del por qué la gente no participa. Veamos. Tú, tú, tú. Claro, el requisito es uno solo y la captura. Eh, Iván Valía ahí en el chat. ¿Cómo está Iván? Desde España. Encantado de estar en el directo. Seguro que será una clase genial. Gracias por el esfuerzo. Ya queda un día menos para el Yelbre. Esa es la actitud. Esa es la actitud, Iván. No, Iván. Iván estuvo en un podcast con suscriptores. Así que, es genial. Johnny dice. Yo he participado y he ganado los sorteos. No me quejo. Si se gana, se agradece. Si no, suerte para la próxima. Entrando a la clase del profe de México. Así es, Johnny. Y varios ya incluso se han repetido. Porque lo, eh, hay veces que es por el azar. Hay veces que se seleccionan para tratar de recompensar a los que están acá. Eh, son mis sorteos, ¿cierto? Lo hago como yo quiero. Así que, eh, en este caso le estoy dando la oportunidad para que sean ustedes. Que tengan ahí un, un, un acceso a lo mejor un poco más cercano a recibir el premio. Y, y que gusten. Y vean que, que es cierto. ¿Ya? De hecho, ahí está Adi Ortiz. Eh, respondiendo también a Cubrayo el tema de las capturas de pantalla que se tienen que subir. Y Ale está ya con su, con Signum, ¿cierto? Signum, sí, por el sorteo pasado. Que fueron 10 accesos. Y, y en esa oportunidad los de Signum fueron ellos los que, ellos patrocinaron el sorteo. Y en esta oportunidad, no. Son licencias que están pagadas por mí. Entonces, eh, las pague o no las pague yo. Como ha ocurrido ya en otros sorteos también cuando hacíamos Twix. Videos de Twix. No hago videos de Twix ahora porque siento que se me van a, se me ponen nerviosos algunos con el, porque muestra videos de Twix en el Yelberg. Ay, hago lo que quiero en mi canal, ¿no? Pero bueno. ¿Qué le vamos a hacer? Minuto 20, ya nos queda poco para que nos vayamos a la clase. Vamos a empezar un poco antes, ¿de acuerdo? Les dije porque tengo un compromiso con, eh, una actividad de la iglesia. Me abrí nuevamente el Facebook solo por el sorteo. Pero Cecilia, entonces te voy a mandar una solicitud de amistad, Cecilia, por Facebook para que me reportan los mensajes. Cecilia Cardoso, ¿cuántos meses esperando? Pero Cecilia, yo te voy a seguir preguntando, no te preocupes. Vas a seguir siendo invitada al podcast hasta que me llegue un mensaje tuyo donde me digas profe, por favor, o Juan Antonio. Ya no me invites más, por favor. Y yo te voy a decir, ok, no te molesto más, don't worry. Así que mientras no me llegue ese mensaje, Cecilia, los mensajes van a seguir llegando. Ya, yo ya he participado y nunca he ganado. GG, dice al Dennis Alexander. Bueno, tienes la oportunidad ahora, Dennis, pues. Anda, sigue los requisitos y menciona que nunca has ganado. ¿Qué es lo que dice el Lachi Barranco? ¿Te ves? ¿Estás bien? Me pregunta, no entendí la palabra de Lachi. Estoy hablando más bajo. No sé cómo se escucha el volumen en tu teléfono. Pero están mis dos hijos durmiendo una siesta. Y, claro, en la mañana me levanté temprano. Teníamos campeonato de atletismo de mi hijo mayor. Dormí una siesta, me levanté. Y mi voz es como también recién despertando. Almorcé hace un poquito nada más. Así que debe ser eso. Profe, auxilio, necesito instalar App Store en Windows, pero me sale error. Lo que te recomiendo, si es que te llega a salir error, a mí también me ha pasado algunas veces. Incluso teniendo App Store instalado. ¿Y sabes lo que hago? Desinstalo iCloud para Windows. Desinstalo iTunes. Limpio el computador. ¿Cómo se llama? C-Cleaner. Puede ser una aplicación para hacerlo. Reinicio el computador. Instalo otra vez la última versión de iTunes. No desde la tienda de Microsoft. Instalo otra vez iCloud para Windows. Y funciona. Algo ocurre. Algo ocurre que hay que borrar iTunes y iCloud. Limpiar y volver a instalar. Reiniciar y volver a instalar. ¿De acuerdo? Pregunta Julio César. Profesor, si hay alguna manera de instalar Filsa y acceder a los archivos ocultos de iPhone sin tener Jailbeck. La respuesta es sí. Y es lo que vamos a ver ahora. Ahora voy a desactivar el chat. ¿De acuerdo? No me van a estar apareciendo sus mensajes. Pórtense bien que está el Feña ahí moderando. Así que me dice, a ver, Capo Escarlata. En caso de no ganar un sorteo, ¿dónde podría conseguir un certificado de desarrollador de iOS 15? ¿Cuál me recomiendas? Bueno, el otro día hablábamos de eso también con Fernando. Yo creo que hay servicios que están bien reconocidos. Son ellos caros también. ¿Cierto? AppDB, creo que son como 10 o 20 dólares. UDID Registrations, también 20 dólares. Hay algunos de 10 dólares. ¿Cierto? Entonces, Signum creo que es de 10 dólares, ¿no? El sorteo que hice hace poco, la semana pasada. Así que ahí lo puedes hacer. David Arevalo, Profesor Chacroin, support para el iPad. Bueno, va a depender si es que el iPad tiene un procesador a 11 o inferior. No sé cuál iPad tienes. Y si tiene un procesador a 11 o una 10, no sé cuál tiene. Entonces, escribe, ¿cuál es el procesador de mi iPad Pro, Mini 3, Air 4, lo que sea? Y te va a salir. Y si es a 11 o inferior y estás en iOS 14, hoy día puedes hacer el GearBest de CheckRain. El tutorial está en la descripción. ¿Cómo estáis, Manuel? Desde España, Mundos Apple. Ahí vamos a estar, sí, conversando. Ya tú sabes, Manuel. Espero que todo haya salido bien anoche. Don't worry. Y al final, Manuel, hice el podcast con suscriptores. Eso tenía pendiente. Me había hasta olvidado. Así que no fue el impas tan incómodo o no fue algo lamentable, mejor dicho. Sino que terminó en algo beneficioso porque la última semana de cada mes es donde procuro hacer el podcast con suscriptores. Y ahí lo tenemos, pues. Iberton dos Santos. Gracias a él, el podcast fue en portuñón. Así que ya, ahora sí tengo que desactivar el chat. Me dice, me interesa, se filza sin GearBest. Ok, voy a desactivar el chat. Ahora no estoy viendo sus mensajes. Estamos haciendo esta transmisión. O sea, esta clase comenzó en el minuto 20 y no en el 30. Ya saben que tengo un compromiso. Ya saben también que en la descripción de este video está el sorteo para que te puedas ganar este acceso para instalar aplicaciones. Firmar cualquier aplicación modificada con Tweak. Ya sea el modificado de YouTube, de Instagram, de WhatsApp, de Facebook, de TikTok, de Messenger. Cualquier juego que tú quieras. Puedes instalar hasta Fortnite con esto. ¿De acuerdo? Así que, y dura un año y sin computador y sin GearBest. Y funciona en todas las versiones de iOS 15. También en iOS 14. Y bueno, el sorteo está en la descripción. No te lo vayas a perder. Y si estás viendo este directo, escribe. Cuando mandes las capturas de pantalla del sorteo, escribe. Vengo del directo o nunca he ganado. Yo tengo un registro de todos los ganadores. Así que dicen, yo nunca he ganado. Y me voy a dar cuenta si es cierto o no. Y vas a tener ventajas sobre el resto. Así que, ¿y por qué? Porque es mi sorteo. ¿Ya? Y lo siguiente es que hay un canal de Telegram. Les quiero agradecer también. Hay mucha gente que está ingresando. Ahí también voy anunciando cosas. Compartiendo algunas experiencias. Así que, no se los vayan a perder. ¿Ya? Una sea el Telegram. Dice, es que no participo en los sorteos porque no tengo Twitter. No me uno al canal porque no tengo Telegram. Y uno dice, en serio. Ya pues. Ya pues. Créense una cuenta en Twitter. ¿Ya? Está todo pasando ahí. Ya pues. Nos vamos entonces con el tema de hoy. Lo primero, lo primero a aclarar es la situación de Filza. Filza es el sucesor de un tuit legendario dentro del mundo del Yelpreak. Bueno, han aparecido varios. Pero en el pasado, uno que era muy famoso, no sé si algunos lo recordarán, lleva por nombre iFile. Y iFile, uy, pero nos dio tantas alegrías. Igual que Filza. Pero iFile terminó de dar soporte y apareció una alternativa que fue mucho mejor y con el tiempo terminó quedándose ya en la comunidad. Y esa alternativa, que es mucho mejor, recibe el nombre de Filza File Manager. Ahí está. Filza File Manager. Es como el administrador, el gestor de archivos, ¿no? Manager. Y el gestor de archivos significa que yo puedo mover los archivos internos de iOS. Es cambiarle el nombre, añadir algunos. Un explorador, como el explorador de Windows, cuando yo puedo tener acceso a las carpetas, o sea, a carpetas ocultas y archivos que están ocultos. Filza me permite ir ahí, pero en lo profundo. ¿De acuerdo? Y Filza tiene, en el mundo del Jailbreak, tendría que haber hecho una inferencia. A ver, espérenme. A ver, espérenme. Voy a hacer de inmediato el paralelo con Jailbreak, ¿de acuerdo? O sea, Filza se puede tener con Jailbreak. Y Filza File Manager. ¿Ya? Filza File Manager. Entonces, para obtenerlo con Jailbreak, lo siguiente que hay que pensar es que necesita ser instalado de una repo, ¿cierto? Uy, la melancolía hablar de repos. No teniendo Jailbreak. Ya, sigamos nada más. Y los desarrolladores se llaman, si no me equivoco, T-Software. Algo así, ¿no? No tenía pensado añadir esta información. Se me acaba de ocurrir. Ahora, déjenme comprobarla acá. Tengo el computador a mi lado. Es T-Software. Entonces, T-Software Filza. Pues, T-A... Sí, está bien. T-Software. ¿Ya? Y desde la repo de T-Software se puede obtener. Y esto, la única forma de obtenerlo es a través de una repo. ¿Ya? ¿Y por qué a través de una repo? Porque estoy hablando de la versión de Filza con Jailbreak. ¿De acuerdo? Solamente se puede obtener de la repo oficial. Bueno, repo que yo creo que todo usuario que tiene Filza ya la conoce. Y si no, uno va a Google y escribe repo oficial de Filza y te aparece. Ya. Esto es lo primero. ¿De acuerdo? Todo Filza viene de un... Es el sucesor de iFile, un gestor de archivos, algo que tenemos hace años en el Jailbreak. Está hace años en Android, pero por algún motivo Apple como que lo quiso integrar con su aplicación de archivos. Creo que Archivos llegó en iOS 12 o 13, algo así. Y no es lo mismo, obviamente. Es como uno ve la aplicación de archivos y después ve Filza y dice, ¿en serio Apple? Ya. Vámonos con la versión sin Jailbreak. Que es donde nos encontramos. Me incluyo. Por eso dicen, ah, pero quiero que salga el Jailbreak. Y yo también quiero. Estamos en esta espera viviendo todo lo mismo. Así que en ese sentido, quien te comunica en este momento, quien se dirige a ti, está en la misma situación de espera que tú. ¿Ya? Bueno. ¿Se puede tener también Filza sin Jailbreak? La respuesta es sí. Sí se puede tener Filza sin Jailbreak. Y el Filza sin Jailbreak recibe el nombre, escucha esto, recibe el nombre de Filza Escaped. Filza Escaped. Oh, también hay una versión que se llama Filza Jailbreak. ¿De acuerdo? Ahí está. Hay dos formas de tener el Filza. Lo puedo tener como Filza Escaped o Filza Jailbreak. Ahora, ¿quién es el desarrollador, el creador oficial? Así como Tigi Software es el de la versión con Jailbreak. Bueno, el de la versión sin Jailbreak es un desarrollador que lleva por nombre VastVT. ¿De acuerdo? Y VastVT, para poder encontrarlo a él es solamente por Twitter. Y su nombre de Twitter es Apple Drive. No me va a alcanzar este espacio. Lo voy a hacer abajo. Es VastVT y es arroba Apple Drive. Y les coloco el usuario porque esta es una de las cuentas que uno tiene que seguir sí o sí en Twitter. Es 05. ¿Ya? No sé si se alcanza a ver el 0. Podríamos hacerle como un guión, un slash. Cruzarlo ahí para que vean que es un 0 y no es una letra O. Ahí está. Apple Drive 05. Y bueno, él en realidad lo tiene presentado como Filsascaper más que Filsascaper. Pero se puede encontrar de las dos versiones. Yo creo que lo vamos a hacer así. El nombre que le da Vast es Filsascaper. Me acuerdo, le vamos a hacer un ticket ahí, ¿verdad? ¿Ya? Y ese es el que está relacionado con... Ahí está. Ya. Este no tiene tan bonito. Ahí está. Entonces tenemos a Vast y es el encargado de Filsascaper. Entonces, si la versión con Jailbreak yo la puedo obtener solamente desde la red oficial de Tiki Software, la forma de tener... Y acá es donde se empiezan a caer varios sitios que en realidad se aprovechan de la gente que quiere Filsascaper. Porque Filsascaper lo ocupan para modificar archivos, hackear juegos. Principalmente cuando uno no tiene Jailbreak, que es lo que le interesa. O algunos. A mí en lo personal no me mata esto. Ok. La forma de obtener esto es simplemente en el Twitter. Es el Twitter del creador. Es el lugar donde yo les recomiendo estarlo encontrando. Hoy día hay versiones de Filsas. Tú vas al App Store. El App Store, por tienda de aplicaciones. Y tú escribes Filsa y hay aplicaciones de Filsa. Es tan famoso Filsa que llevó ahí al App Store. Y Apple, por algún motivo, aceptó la aplicación dentro del App Store. Incluso hay unos Filsas que son de pago. Otros Filsas que son gratuitos, pero están llenos de anuncios. Y claro, lo instalan y se dan cuenta cuando pagan. No es el mismo Filsa que a lo mejor vi acá en YouTube. Porque a lo mejor vieron el Filsa File Manager y no el Filsa Escape. Entonces, la pregunta viene a ser. ¿Por qué? ¿Por qué con Filsa? Es el siguiente paso para ir llegando al título de cómo obtenerlo. ¿Por qué Filsa me permite utilizar... Esta aplicación, tanto con Jailbreak como sin Jailbreak y Filsa, para que uno pueda ver... A ver, déjame irme al otro lado de la pizarra. Ahí se está viendo. Creo que queda un poco cortado acá. Lo vamos a bajar. Ahí está. Entonces, la pregunta es. ¿Cómo funciona Filsa? ¿Ya? ¿Cómo funciona Filsa? Y cuando dice Filsa, es el poder... Todo lo que hace desde ver... Editar... ¿Qué más uno puede hacer con archivos? Yo lo puedo ver... Lo puedo editar... Lo puedo eliminar... Puedo crear... Archivos. ¿Ya? O crear archivos. O sea, ¿cómo puedo hacer todas esas cosas? Ver, editarlos, eliminarlos... Moverlos de un lugar a otro. ¿Cierto? Lo metemos dentro de la parte del editar. Bueno. ¿Cómo es que funciona Filsa? Es... Necesita... Necesita... De un exploit. ¿Y qué es lo que viene a ser un exploit? Ustedes saben que es una vulnerabilidad que está pulida, ¿no? Una vulnerabilidad que es liberada y se trabaja con la vulnerabilidad y una vez que se tiene... ¡Pum! Bueno, con ese exploit se puede construir un jailbreak y si sale jailbreak usamos todos Filsa File Manager. Pero la pregunta es, ¿puedo tener Filsa sin jailbreak? La respuesta es sí. Necesita de exploits para que funcione. Entonces la pregunta es, ¿tenemos exploits al día de hoy que permitan usar Filsa sin jailbreak en iOS 15? Y la respuesta es sí. Contamos ya al menos con dos exploits. ¿De acuerdo? Contamos con el exploit de RiteApp. Déjame escribir un poquito más acá. Está el exploit de RiteApp. RiteApp. Y está el exploit también. ¿Cómo se llamaba el desarrollador del video de noticias de esta semana? Se llamaba John, ¿cierto? ¿Pero cómo se escribía John? Ahí está. John Akerblom. Ahí lo tenemos. Está el de RiteApp. Y también está el de John Akerblom. Entonces tenemos estos dos desarrolladores que ya han liberado exploits para iOS 15. Y la pregunta viene a ser, ¿AppleDriveBast se ha manifestado? ¿Ha dicho algo respecto al trabajo de FilsaScape para iOS 15 sin jailbreak? La respuesta es sí. Él se ha manifestado. Si uno es usuario de Twitter y tú puedes entrar, no tuitea mucho. Así que tú puedes seguirlo o ir a ver su línea de tiempo en el inicio que él tiene. Y te vas a dar cuenta que efectivamente él se ha hecho menciones respecto a su aplicación en iOS 15 sin jailbreak. Entonces, y con todas las preguntas que algunos hacen, de ahí es que están haciendo toda la temática de la clase de esta semana. Entonces, ya tenemos exploits que permiten hacer todo esto. Y acá es donde viene lo siguiente. Ah, entonces lo voy a querer. Bueno, la forma de quererlo, me tengo que ir a la cuenta de Twitter, de Baz. Y es ahí donde él lo va a estar liberando. ¿Está disponible al día de hoy? La respuesta es no. No está disponible. ¿Cuánto va a tardar? Y ahí viene lo segundo, que creo que va a ser lo último de la clase de hoy. Ah, no. Me falta ver una temática nada más. ¿Cómo funciona iOS 15? Filsa. Y la pregunta es, lo... Ah, no. No, 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 no. Se me acaba de ocurrir una tercera. Bueno, ¿cuándo lo tendremos? Más que cuándo lo tendremos. Si es posible o imposible. ¿Es posible tenerlo pronto? Porque algunos dirán, pero si viene de un tweak, y necesito de un jailbreak para el tweak, o necesito un exploit, ¿lo puedo ocupar? Y hay una forma de tenerlo, y la respuesta es sí. Déjame el fixa jailed, lo voy a colocar ahí entre paréntesis. Porque es por lo que se me acaba de ocurrir recién. Bueno, hay un tweak muy famoso dentro del mundo del jailbreak. Y cuando digo que es tweak, es porque viene gracias al jailbreak y funciona con jailbreak. Pero ya lo lograron hacer correr en iOS 15 y sin jailbreak. Eso es lo grande. ¿De acuerdo? Eso es lo bueno que... Lo que les quiero compartir ahora. Y el tweak, ¿es posible tenerlo? Bueno, lo primero vamos a comparar. Compararlo con... Y el tweak se llama así. Se llama Legismo. Y Legismo, su desarrollador, dice que ya logró obtener lo que es el Legismo jailbreak. ¿Qué es lo que hace el Legismo? El Legismo es poder sincronizar, emparejar tu reloj con el iPhone, el Apple Watch, sin tener que actualizar de versión de iOS el teléfono. O sea, yo puedo... Si tengo un teléfono con iOS 14 y tiene jailbreak en iOS 14, yo puedo ocupar Legismo sin subir a iOS 15. Y puedo encender, emparejarlo con el reloj y me llegan notificaciones, todo funcionando normal. Y el desarrollador de Legismo ya ha mostrado progresos que él ha obtenido para tener lo que es Legismo jail. Jailet o jail. ¿Y cómo es que los consiguió? Al parecer, por la fecha en la cual él lo anunció, fue utilizando el exploit de RightyApp. Entonces, se tomó un tweak. Se tomó la vulnerabilidad ya pulida, transformada en exploit. Y se construye esta aplicación, que en este caso puede ser o la Scapit o la Jailet. ¿De acuerdo? Y ya lo consiguió. Entonces, si tenemos buenas noticias respecto al Legismo jailet, Jailet, digámoslo en español, Jailet nomás, digámoslo como se escribe. Si hay buenas noticias con Legismo Jailet, que es sin jailbreak, significa que hay una posibilidad de tener pronto a Filsa sin jailbreak. Porque ya hay gente que lo ha conseguido. Y eso es lo grande. Y lo ha conseguido, entonces eso da... Si lo comparo con Filsa, comienza acá a comparar con Legismo, digo, ya tenemos los exploits. Ya se está empezando a trabajar con Legismo Jailet. Entonces, vamos bien. Significa que vamos por un muy buen camino. Bueno, entonces no es imposible tener pronto la versión de Filsa Skate, que es la que hace Apple Drive y en su cuenta de Twitter, él ha entregado referencias respecto a esto. ¿Ya? Y había una última pregunta. Ah, ya, ok. Pregunta. ¿Cómo funcionará? No, no es que es cómo funciona, estoy repitiéndolo. Entonces, ¿cómo será? Le voy a colocar acá Filsa Skate en iOS 15. Ahí está la pregunta. ¿Cómo será Filsa Skate en iOS 15? Uno se pregunta, pero ¿cómo? ¿A qué se refiere con... De Verl? Perdón. ¿Cómo será Filsa Skate en iOS 15? Bueno, está relacionado esta pregunta con los términos que están acá, que es lectura y escritura de archivos, ¿cierto? El Read and Write. Entonces, tenemos la posibilidad de leer y escribir archivos dentro de iOS. Por ahora, algunos dirán, sí, las vulnerabilidades que tenemos ahora solamente permiten tener a Filsa leyendo archivos. ¿De acuerdo? Entonces, lectura le voy a colocar. Lectura de archivos. Lo que es la lectura de archivos, el proceso del Read, que también le ponen la letra R en las redes, la abreviación en inglés. La lectura de archivos es algo que se puede conseguir. Esto está ya... ¿Cómo decirlo? Un ticket verde. No quedó muy prolijo. Ahí está. Eso ya está conseguido. La lectura. O sea, hay personas que ya han ocupado el exploit de Brydie App o el de John Ackerblom y han logrado leer archivos. Y, de hecho, ¿quién lo ha utilizado? Esta empresa, ¿no? Esta empresa forense que se llama Elcomsoft. Ellos también han logrado leer archivos ya en iOS y de ahí estar extrayendo información, sacar contraseñas. Se ocupa para fines judiciales principalmente o para esclarecer algún tipo de crimen o algún delito que se haya realizado y sacar información del teléfono. Se puede hacer porque tiene los permisos del Read. De la lectura. Y, de hecho, Elcomsoft dijo que lo había conseguido ya en iOS 15. Incluso creo que un iPhone 13 hablaba. Entonces, no de los equipos compatibles, de todo lo con CheckRain por CheckMate. No, lo habían conseguido ya. Entonces, los permisos de lectura están. Entonces, una cosa es lectura y la otra es la escritura, ¿cierto? Y ahí la cosa ya cambia un poco. La escritura de archivos, que es el proceso del Read, del escribir. Y esa cosa es donde algunos dicen, ah, no se puede escribir. Apple lo ha protegido en el sistema. Y la respuesta, oye, sí. Tengo una. Hace dos semanas me contactó una persona de confianza. A ver qué tanto puedo decir. Bueno, parte de eso ya fue hablado en el podcast de la semana pasada con Ricardo de Free Rain. Él ya aclaró de que se puede, se ha logrado, mejor dicho. Así lo voy a hacer. Deja que no puedo spoiler tanto. Se ha conseguido escribir el permiso de escritura en iOS 15. Incluso, tú haces la modificación y luego apagas el teléfono, lo enciendes y el Yerbe sigue activo. Bueno, el Yerbe, la modificación, quise decir, y lo que tú escribiste sigue activo. Incluso que me bugué porque vi la hora y dije, tengo que irme. Entonces, se ha conseguido escribir en iOS 15 y el teléfono se apaga, se enciende y la información persiste. No es borrada, no se elimina. En iOS 15. Entonces, no podría hacerle yo una cruz acá que no se puede hacer. Voy a utilizar solamente la letra, una P, parcial. Eso quiere decir esta P. ¿De acuerdo? Entonces, el proceso hace una semana atrás estábamos en nulo. Cuando hablábamos de la escritura, la escritura era pero nula, pero ya esta gente, el Bypass de iCloud, seamos, bueno, ellos no lo hacen por el Yerbe, lo hacen por el Bypass, cierto, es lógico. Y claro, es su tiempo, su conocimiento, ellos programan, su esfuerzo, etc. Y para que su herramienta funcione en iOS 15, lo ha logrado. ¿Han conseguido la escritura, digamos, por qué parcial? Porque no han conseguido la escritura, así que, ah, escribo lo que sea y voy a instalar Siri y Tweaks. No, no se ha llegado a eso. Pero esta es la situación, entonces, de Filsa en iOS 15. En resumen, Filsa se puede obtener con Yerbeck y sin Yerbeck. Con Yerbeck se llama Filsa File Manager y los creadores son el TIGI Software. Y la forma de obtenerlo con Yerbeck es solamente a través de la repo oficial. ¿Se puede obtener Filsa sin Yerbeck? Sí. Hay versiones de Filsa que están en el App Store y son falsas. No son aplicaciones simplemente para cliquear anuncios o para pagar y no es cierto. No vas a obtener lo que buscas, lo que tú ves. Lo que hacen usualmente esos videos es mostrarte el Filsa, el teléfono tiene Yerbeck. Te muestran un Filsa que tiene un dispositivo con Yerbeck y te muestran todos los archivos y ahora vas con los de la app Store. Y ahí es donde no es cierto. Pero ahora como YouTube no deja ver los dislikes, la gente cómo lo va a reconocer. Ahí es uno de los problemas con los tutoriales que no muestran la realidad. ¿Ya? Bueno, siguiente. ¿Cómo funciona Filsa? Bueno, Filsa es un gestor de archivos que permite ver, editar, eliminar, crear archivos, lectura y escritura. Y necesita de un exploit. Esa es la clave. Y hasta ahora tenemos dos exploits que ya están liberados, el de Write the App y el de John Akerblom. Ahora, ¿es posible tenerlo pronto? Yo comparo esta situación de Filsa con Leguismo Yerbe. Que Leguismo es un tuit que permite sincronizar el teléfono con el reloj sin actualizar de iOS. Y ya hay logros con Leguismo Yerbe. Entonces es donde uno dice, ¡Date chamo ahí! Mi pana, algo hay, ¿no? Ahí, ahí hay. Ahí se puede. Entonces vamos por muy buen camino. O sea, peor. El peor escenario sería no tener esto. Por eso digo que es un muy buen camino. Porque imagínate si no tuviésemos novedades del Leguismo. Bueno, ¿y cómo será Filsa Sketch en iOS 15? Vamos a tener lectura de archivos. Eso ya está. Los exploits de Write the App y de John Akerblom permiten hacerlo. Y la escritura de archivos, el Write está obtenido, se ha conseguido ya de manera parcial. E incluso de manera parcial y de manera persistente. Anteter le querrán decir algunos que el teléfono se apaga, se reinicia, se descarga y al encenderlo otra vez sigue funcionando la modificación que uno escribió. Así que puedo instalar Filsa, que lo mencioné también hace un rato. Lo puedo instalar ahora. Les recomiendo que sigan a Apple Drive porque es él el que lo va a entregar y ha también mostrado progresos o dando luces, mejor dicho. Yo más que todo lo que he visto en su Twitter son como... Bueno, el que lo sigue a él sabe que uno lo... Incluso en su descripción de Twitter aparece. Yo hice FilsaScape. Entonces cuando publica algo usualmente está relacionado con su herramienta. Me imagino que debe tener una cuenta personal, quizás, donde interactúa otro tipo de contenido en Twitter, pero en esta en particular, bueno, sea personal o no, ese es el lugar donde hay que estarlo obteniendo. Pero vamos por un muy buen camino. Y, ah, no, pero es que yo quiero Filsa para hackear los juegos. Yo creo que ahí puede ser un tema de conversación para otro directo. ¿De acuerdo? Así que ahora debemos concluir. Tengo un mueble acá ahora que puse. Tengo que sacarlo acá. Está guardado temporalmente nomás. Y eso. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es tomar la captura de pantalla y voy a buscar estratégicamente algo relacionado con la temática de hoy. Una carpeta. Esto es Filsa, ¿cierto? El ícono que aparecen así. Así como que acá está Filsa. Vamos con la captura de pantalla. No cuesta nada hacer una captura. Vamos. Captura de pantalla. Ahí sí. No cuesta nada. Son dos. Así. Listo. Y después tienes que subir la Twitter. Que no tengo Twitter. Tienes que crearte un Twitter. Te puedes ganar las licencias. De las licencias anuales firmándolas tú mismo. Por favor, me etiquetan. Ocupen el hashtag de En Vivo con el Profe. Y bueno, si es que llega a salir Filsa la versión ya final sin Jailbreak o con Jailbreak, ustedes saben que esto no va a quedar solamente en un directo, sino que va a quedar en un tutorial. ¿Ya? Así que voy a darle ahí a mostrar el chat. Ay, Dios. Me tengo que ir. Estoy atrasado. Ahí Fernando colocó el tema de la captura de pantalla. Y el hashtag En Vivo con el Profe. El link del video para que más personas obviamente entren a verlo. Y ahora me voy despidiendo. Alejandro García. Yo he ganado la semana pasada. Pero siempre he querido a Amazing. ¿Puedo participar en él? Sí, Alejandro. No hay problema. Tengo que hacer el video. No me voy a ver a Amazing. Que estoy atrasado. Tenía que hacerlo en marzo. No lo hice. Así que eso, muchachos. Sería entonces ahora todo por esta ocasión. Me tengo que ir. Disculpenme. Me quedaría más rato. Pero el deber me llama. Así que sería todo por esta ocasión. El podcast de mañana. Podcast con suscriptores. Podcast con... No hay problema. Ángel Lunguía. Don Warren. Está Wilson ahí. Núñez también saludando. Podcast de mañana con suscriptores. Por Tuñón. Está Iberton Dos Santos. Fue uno de los invitados. Y el otro invitado de sorpresa. Uno que ustedes también tienen que conocer. Sí o sí. ¿Ya? Así que sería todo por esta ocasión. Pues un muy buen directo. Gracias Julio César. Wilson ahí también reportándose en el chat. Alta gama. Diciendo ahí también la gente en los comentarios. Gracias. Gracias en verdad por estar acá. ¿Ya? Así que sería todo por esta ocasión. Se despide el profe Juan Antonio. Desde Arica, Chile. Nos vemos esta semana cuando... El lunes. Hay un video el lunes preparado. O el martes. Lunes o martes. Y también está relacionado con Filsa. O sea, no pude folear todo ahora en el directo. Así que no se vayan a ver. Ese video está verano. ¿Ya? Así que sería todo pues. Se despide el profe Juan Antonio. Desde Arica, Chile. Nos vemos esta semana con otro video.